Bueno, estos mecanismos que ha mencionado usted, bueno, las portas giratorias, sobornos, el financiamiento electoral también, que es, digamos, lo que estamos viviendo un poco en esta campaña, pero últimamente hay mayor regulación, que es a partir de la nueva ley de partidos que, digamos, se regula sobre todo el financiamiento electoral, pero ¿qué pasa con estos otros mecanismos, no? ¿Están regulados? ¿Es posible regular, por ejemplo, el tema de la portas giratorias, los sobornos? Sí, fíjate, justamente cuando presenté el libro y me lo comentó mi colega y amigo Fernando Tuesta, que es el especialista en estos temas, me decía que a pesar de todo hemos hecho algunos avances, porque es recién a partir del 2000 en adelante donde se dan normas que obligan a dar información a la OMP sobre quién te está financiando, cómo te está financiando, cuánto te está financiando, y por lo tanto tenemos, insisto, por primera vez en nuestra historia, elecciones en las cuales tenemos una cierta información. Entonces, en nuestro libro nosotros hemos analizado las elecciones del 2011 y del 2016. En estas elecciones las cosas han cambiado por dos factores. Por la nueva ley electoral que introduce una serie de restricciones y que da financiamiento público a los partidos, y de otro lado por la pandemia. Entonces, es una elección que va ciertamente a distorsionar de algún modo las tendencias que se veían registradas en nuestro estudio. Sin embargo, yo no creo que fundamentalmente cambien las cosas, por dos razones. Porque en el Perú, aunque la financiación quizás ahora sea menos urgente que antes, siempre quienes han dado las principales donaciones han sido ricos y grandes empresas. Y eso no me parece que van a variar. En gran parte porque los pobres no financian campañas, participan en los mítines, hacen labores organizativas, y más bien es al revés. Los pobres quieren que durante la campaña, si apoyan a cierto candidato partido, les den algo. Les den un polo, les den un sombrerito, algunas banderitas, y dependiendo de los partidos, vamos a ver si se cumple en esta elección las normas que restringen la entrega de regalos o de alimentos a los pobres. Pero en general, esa situación no ha cambiado. Al contrario, es más urgente que nunca, digamos, para la gente pobre tener algunos ingresos. Entonces, no van a financiar las campañas. La clase media aporta algo, pero más aporta con análisis político, porque tienen alto nivel educativo, apoyando a los partidos, siendo dirigentes. Ahí ponen el hombro. Algo de dinero pueden dar, pero la gran parte del dinero, en todas las elecciones de nuestra historia, las han dado los ricos. Y eso me parece que no va a cambiar. Aunque hoy día hayan por primera vez algunas restricciones y una mayor fiscalización que antes. Otra razón importante que hay que tener en cuenta es que en el Perú, si bien las leyes existen, no se aplican estrictamente. Y la OMP, por ejemplo, ha demostrado una gran debilidad regulatoria y en algunos casos hasta se podría decir que ha sido capturada por el dinero. Como demuestra el caso del partido que ahora se llama Podemos y que dirige los Luna. ¿No? El padre se sospecha que ha pagado sobornos y es un caso que todavía está, entiendo, siendo ventilado en el Poder Judicial. Entonces, la OMP, no te puedo decir que sea una institución inservible porque alguna función cumple, pero en materia de fiscalización es lo menos que hace. Y tan es así que las verdaderas revelaciones de la plata bajo la mesa que se ha entregado en las últimas elecciones se han hecho por la Fiscalía, a través del escándalo de Lavallato, con la información que viene del Brasil, no del Perú. Entonces, habría que ver en unos meses si es que cumplen con las normas de informar quién los financió y espero que la OMP se ponga esta vez las pilas y haga un poco más de fiscalización. Pero en general, esa situación no va a cambiar.